En esto llegaron sus discípulos, y se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar, o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, y dijo a los hombres, Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron de la ciudad, y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban, ¡Rabí, come! Pero él les dijo, Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, faltan cuatro meses para la cosecha? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el cegador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra, se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado. Y ustedes han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer, ¡Me ha dicho todo lo que yo he hecho! De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y Él se quedó allí dos días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ¡Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído! Y sabemos que éste es en verdad el Salvador del mundo.